con eso cambié el color de la skin así claro que eso es como experiencia eso se lo dan gratis a uno para cambiar y eso como se gana no pues así como lo muestran ahí se acuerdan entramos ese es por nivel que usted está haciendo nivel y también le dan cosas gratis entiendo cuántos cien usted ha ahorrado como como 800 o algo así siempre hartos pero si usted pero la cambié por el color de la skin de la vandal cuando la compra era dorada y la cambié por un verde verde azulito si verdad solo no pero yo que soy pobre a esta nomás la puede cambiar vamos a hablar vamos a ver quién está por ahí vamos a ver hola a lo que windows gracias por recordar me conecto a ver eso le ponemos el vídeo ya basura que no sirve para recordarme a tiempo se está ahogando desde las 4 de la tarde y me echó la culpa a mí uy porque están guarichas usted sale del banco a las 3 uy mire que yo manda bien el humo el perro ese no si y me lo pegó a mí en serio mire los 3 apuntando rotación rotación enemigo detectado en la tratemos este este curo me curo me curo me si tiene una curación tengo no tengo aquí acá está no tengo vamos 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 30 segundos recargando si tiene 30 segundos había curado alguien por mil por mil por mil cura por mil quedan 30 segundos ahí ahí a la rafía ah la rafía colocando granada de enjambre destruyeron mi torreta sale está explotada si tiene para curarme me ha avisado si no cubrese usted enemigo detectado en bien juúreme que yo estoy más punch más punch para ti para ti ah ah Ay me quedé sin balas Si yo mira que se ha quedado sin balas Y Junior dale al crit Eran los míos 73 le había quitado a las 6 marica Eran los míos Si no sabes como solo pregunta Alguien me regala un cargador de más para llevarlo en mi bolsillo por favor Ay me quedé sin carga Dale bro deja 47 DMG Estoy bien estoy bien Ay ta marica Me voy a ser que cayó parce Claro weón no hay que ya entraron El cuchillo mejor Thunder El enemigo detectado en A Antes se gata el mismo weón Rotemos rotemos vaya rotando Rotemos Z Rotemos Z Rotemos Z Rotemos Z Rotemos Z Miren Uy Agelantaron No adelantaron Vayan a los lados No marica Uno por Riel Entren entre Los dos rotaron por detrás de A Entren entre Los dos rotaron por detrás de A Gracias gracias Y si no se llaman la spy parce A Y la spy Bien gracias Uy que cuchillo de bonita Torre 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 pero la útil póngala en un rato no no de una no creo que se demora a que cubren mientras yo pongo del dañen el muro antes de me dicen cuando ya la hayan dañado ellos intentarán huir por eso es que se van atrapé uno es por el lo detener un enemigo sigue en serio está lejos que tiene ya de tener arma haga la evolución por si le da la vuelta por atrás acá está entremos los dos no 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 entre no entre no atravesando esta es la verdad que si entro no entra ya no tengo cargas hay para la serpiente hoy a lo que me dispara hoy a lo que me dispara quiere matarse solo porque si es que lo hice koala koala esa no no le gustó bueno no la coja su tecnología es solo tan buena como su habilidad koala koala La tecnología es mejor. Punto. Punto el que lo lea, diga. Entonces. ¿Quién está por ahí? Primo. Ah, ¿a su novio? Bueno, ya puedo comprar. Es que yo tenía esa armita toda piche. Toda peche. Yo tenía toda esa armita toda peche. Toda peche. Sin ni aletico sin ni aletico. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Leuce, tiene guía en la casa, mano. Respete. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde está el mundo? Colocando granata de enjambre. ¡Señuelo! Haga la evolución si quiere. Ah, pero mejor que... Haga la evolución, venga para acá. Se va con la útil de ellos, Alejo. Devuélvase. Viva por rieles. Llamando a mi bote. Sí, no puedo mío. Pero ustedes digan por... Enemigos acertados... Uy, que lo lea El otro está en A, el otro está en A Están los dos ahí, como que por A, cara de chimba Yo corriendo es que por A Sega, por dios Ahí abajo, bajito, bajito Marica, por qué no va a estar ante el segundo Ya le puede ir, no le vas a matar Marica, parcial Plante, plante Marechimba, tonto, marica En vez de seguirlo yo al todo al nada Ya se le fue el mío de ganar No sabía que estaba yo por ahí, la verdad Hoy me ganó fe Hoy me ganó fe el perro ese Vamos dos, dos, plantando, me sirve Gracias, gracias Raúl Ataquemos cuando no estén mirando Ahorita me pongo, no, tengo que ir primero ¿Quién sigue? Salí, salí, salí Que Raúl, ¿cómo vamos? Venga y mira hacia abajo ¿Listo? ¿Dónde salió allá? Acá lo ve ¿Entramos o qué? ¿Entremos acá o qué? Sí, sí, sí Venga acá, no, a ver qué reina tiene ese lado, ¿no? No, acá, mira, acá está Yoru Sí, solito Pero el reina, eh, Viper se hace arriba siempre, ¿listo? Ahí donde está disparando, arriba se hace Viper siempre ¡Ah! 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 ¿En dónde está metida? Arriba, abajo No, esa es cobarde, esa no va, esa prefiere su arma No, esa es cobarde, de lejos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos ¿Están bien? Sí, medio, Yari Esto ya tiene pin Si no, ¿qué se hace? Miren, miren Pero lo tienen 700 Tienen presumir si consiguen el primer asesinato Gracias, gracias Gracielas, Gracielas Gracielas Fernandita Marica, yo no pensé que me... Dios que me pegó 4 tiros, yo no encuentro ¿Para dónde vamos? Allá usted Para, vire Vire, vire Yoru y Sumaya Cuidado con Yoru y Sumaya No haga eso con Yoru y Sumaya Recargando Pues yo no me... No confío Cuidado en B Vengalo, perro, vengalo, vengalo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga No, miren, me iba a mover No me dejó mover Puto, no me dejó ni mover Marica, no No cargues Le fuera dado con esos 20 ¿Y la cegada para cuándo? No, no En 1800 el pin de esa tuya, hembra de la reina Último jugador en pie Spy's el�ficiente ¿Soporte, Leo, por qué? Nos va mal, nos va mal, Alejo Quedan 30 segundos Recuerden, sus armas son solo herramientas No solo disparen, también piensen poquito También piensen poquito Royman de primero, pero no sirve Y es que no tiene ni detector Bueno, tiene un humo que es Viper Y el callo no envía Ni el cosito, ¿no? Vi a ver, vi a ver Tarde lo conocí Ahí está yo ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde van? Viper está arriba y nada ¿Para? Pero Viper está ahí ya ¿Mira? Memoria Enemigo erradicado Útil para alejarlo Ahí está, 6 ¡Miracitos! Inicia la cuenta reactiva Quedan 30 segundos Ya está, está arriba Está arriba El último jugador en pie Debajo tú y yo 6 Yo pensé que le va a subir Quedan 10 segundos Ahí ahí plantela A ver, ¿dónde la tenía? ¿Dónde la puede plantar abajo, marica, arriba? Ah, igual no tenía nada No tenía nada que hacer ahí No, no plantaste arriba Puede escuchar sus corazones Porque no sabía Mala mía No, no hay rollo No está difícil Pero tenemos que organizarnos La reina no está La reina no está, ¿no? ¿Qué necesitas? Vamos, reina Vamos a hacerle Ya recupero el pin De una No, marica Tiene 152 todavía Pero no le han pasado, marica Ah, marica Manda el puto cuchillo Ah, marica Mira Mira, hasta que se fue un muerto El último Enemigo detectado en A Entonces Puede cito Ya con el que A, ven Último jugador en pie 71 ¿Cómo sabe este puto Que yo le iba para llamar, no? Ah, pues la ya partimos La desplantó Claro, marica Mira, el otro No sé a quién está buscando Pero ya Ah, rendámonos No, tampoco no Todo el mundo se hagan La de la eficiencia alemana Ah, sigan riéndose Mientras Esa, arica Pero es que no puedo ni pasar A la reina Que ha ido mal, mano Ah En serio, weón Son malos, weón No han pasado Usted ni a reina Que el rato Que tiene su fin malo Ay, déjame decirte Que falta es de actitud Ferenalte, gracias Ferenalte Sácalo, sácalo Ah, jajaja Está defino Ah Por si lo quieren revivir ¿Usted dónde está? ¿Por qué el agua? buena armita pero estoy con otro reina no tiene nada suelta en B reina no tiene ni la culpa mano el otro está por tu lado abajo la otra debe estar arriba de nada debe estar arriba de nada la otra no le pegué ni uno por culpa mía quedan 30 segundos error mío marica error mío arica no me está dando ni humo ni me quedé parado cuando no está ahogando mal ya ahí va la serpiente de tierra caliente hora de saltar quedan 10 segundos ya debe estar arriba ya debe estar arriba pero como no hay que que suerte la suya 45 marica ese era tiro mío parcero ah parcero era mío marica tengo raya porque era mío el peni era mío weón vamos para vamos para chistando chistando vaya por dentro salga salga de mi cabeza otra vez pero cuánto tiempo vienen dos está Yoru y Fenix atrás no marica no y Sander no manda no manda lo que marica Sander usted tiene un puto cuchillo huevón está abajo está abajo por atrás por atrás escucho uno último jugador en pie sin pecarle marica es que no puedo ni pasar a la reina yo lo juro que no hora de conseguir provisiones de nuevo no estamos mal vamos marica los de allá todos ya tienen útil marica uff esperemoslo esperemoslo no manda el puto cuchillo se acabaron las bromas manda el cuchillo marica para que no atravesando como marica en serio marica en serio como marica en serio marica no estresa no estresa ya un hito el malo una puta útil abajo no va a ayudar miren y la ultima está abajo último jugador en pie cuidado brindámonos que extraer última ronda de esta mitad última ronda para usar sus créditos y habilidades no de una bala hace un cerro de mierda para ser muy malo hace dos malparidos que no hacen tres malparidos que no hacen un culo el puto que no manda un cuchillo que sientan pena bienvenidos a mi mundo juran 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 están en el fondo allá los dos la otra está nada con el cosito dios mío pero es que este callo me ciega a mí colocando granada de enjambre colocando granada de enjambre colocando un centinela 122, 122 esa no va, esa no va, esa le da miedo atrás, 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 va a plantar puta que un tono, marica último jugador en pie marica, en serio mi parcio son muy tontos, ¿no? son muy tontos 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 y más tontos, marica sus dispositivos funcionan bien? revísenlos, por favor m5, marica, porque yo no me voy a seguir acá con estos guedones no hay que no enredir no, hay uno, hay uno que no ellos van a seguir entrando ellos van a entrar acá, miñero ay, marica, como es que nos ponen a gente así, marica no me quedan cargas colocando granada de enjambre entonces, saltos se necesita, se necesita otra marica ay, que ochi cuidado, solo uno mírelo, mírelo enemigo detectado en A yo voy por atrás, por antena por donde alejo? le saqué 20 pero yo le estaba defrenteando último jugador en pie se están en B plantando 30, marica, le quité yo en vez de quitar la pelea es que es buena, marica la tos es buena, weón, pero pero con ese pin de mierda que le manda, eh ¿dónde ustedes? ¿dónde están jugando? no recuerdo un enemigo sigue a ti afuera vean lo que le falta a ella light noob, ella está haciendo light noob jajajaja marica, el fue en serio aún con todo a nuestro favor puede pasarlo inesperado recuerdenlo bueno adelantemos esto colocando granada de enjambre el yoruma al pario me dio la vuelta para allá no se lo puede detectar, miñero no se lo detecta acá correcta, abajo pero es que no manda ni un puto cuchillo bien, marica mi bot va de regreso se lo encuentra, reina no, pero mira, que le dice que le dice si está viendo por un lado que no es mira, está más perdida último jugador en pie colocando un sentinela ya no tenemos nada destruyeron mi torreta impecable no, vamos más una reina afk, marica los haremos pagar por sus transgresiones una reina afk, marica ah 60 le quite de parte una reina afk, no sé qué está haciendo no sé qué y el thunder parro que en serio no manda ni el puto cuchillo cuando es, marica para saber si vienen o no vienen colocando un sentinela colocando granada de enjambre colocando bot alarma o los tres te vieron mi torreta para atrás, para atrás Objetivo al inicio de la guerra Para ti Enemigo detectado en B Buena Un enemigo sigue el hit No tenemos espacio acá, cuidado en nada Ahí está, si bien, si hay algo por allá Puta, lo rellené hasta aquí, no más No, pues Aquí Bueno, copia Puras cabezas Remake, dice Santos Dice Alejo Dice Remake Está buena esta Esta vela Una buena skin Que así es, cuida por la antena y cuida por allá A ellos les gusta la espalda, por decirlo así Aviso si hay algo por allá Aviso si escucha gente El cuchillo, el cuchillo, mándelo ahí Se acabaron las bromas Están muertos Cuantos Arriba, arriba de la antena Se vuelve Yoru Todos se vuelven, marica Todos se vuelven Porque hay santa Arriba, don Y bot va de regreso La hora que manda el puto cuchillo No, marica Último jugador en pie No hacemos nada, marica Van a arriba, ahorita uno Gracias Gracias Correta abajo Punto y gana Mi poder no decae Pidan ayuda Y la recibirán Ganan los atacantes Ay, marica El suicidio Ya sé quién era Cuánto iba Yo creo que uno de los que va mal Primero así de huevo No, como hace un cerro de mierda Fue huevo de puta ¿Cuántos puntos le quitaron? 27 27 A mi 24 24 24 puntos Como si yo no fuera hecho un culo Como si yo no fuera hecho un culo Partida encontrada Este juego no, este juego está mal equilibrado Marica Este juego no debería ser así Gracias amor mío Este juego no debería ser así 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 Marica Marica Podrían quitarle unos puntos así A otros putos que no hacen un culo A otros putos que no hacen un culo le quitan a nomás esto es lo malo de estar ahí, marica vamos para la próxima vamos para la próxima vamos, gracias Cristian, Cristian vamos, si se puede, se puede todavía, niñero quien dice que no una son de cal y otra son de arena, no que dice Alejo creo que eso está también cansado, niñero está cansado y no le hace ok, es Alejo que quiere Alejo vamos, dígana, dígana vamos a poder vamos a poder así está, nada gracias 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 yo tomo mi el que se llama mata campero es porque también es campero esperando el campero ¿cierto Alejo? se llama mata camperos Alejo después de esto quieres hacer algunas pruebas seguro pero si algo explota de nuevo te toca decirle a Brim usted le dice colocando un centinela entonces ni el chon pero que no se abandona por un trabajo no se abandonó la permito botelo, botelo, botelo comparta la composición a enemigo detectado en A le faltó fuerza cuidado ya es eso, marica es eso, marica como inviolado árbol ¿Quién cubre a gárbol? No sé, marica, porque la otra está dándole, ¿no? Ahí sí me lo mamó, rey. ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Un tiro! ¡Vácalo! Vamos a escribirlo, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo. ¡Desteniando terreno! ¡Último jugador en pie! ¡Estoy saltando, marica! ¡Tengo que irme! ¡No mames! ¡Mira qué hacer! ¡Andy se fue! ¡Quedan 30 segundos! ¡Saron! ¡Andy se fue! ¡Tengo que irme! ¡Spike plantada! ¡Ah, es plantada, marica! ¡Go, go, go! ¡Ay, ya le veo, marica! Cuidado, porque es que usted... Usted pone el muro y cubre otro lado. ¡Yo me voy! ¡Marica, un solo tiro en la cabeza! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conozco todos los trucos de su killjoy! ¡Espéren! ¡Ella que no se los míos! ¡Ja! ¡Por fin un desafío para mí! ¡Geral! 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 ¡Como vamos, geral! ¡Geral! ¡Totopin! ¡Totototototito! ¡Geral! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Colocando botas al arma! ¡Marica! ¡Also no está ahogando! ¡Uff! ¡Zoba, zoba! ¡Zoba! Se está trolleando, ¿cierto? ¡Marica, manda un puto! ¡Pero miren! ¡Marica! ¡Colocando vamos por lo mismo, weón! ¡Se la vuelven y se la hacen! ¡Van a haber dos, marica! ¿No es que estamos? ¿Cómo vamos a cubrir acá si estos son dos? ¡Por eso, marica, miren por otro lado! ¡Os lo mataron por otro lado! ¿Y me quedo yo cubriendo yo por el lado de la puerta y me mata por espalda? ¡Por eso! ¡Dos veces las he hecho! ¡Colocando un centinela! ¡Yo maté con el espalda! ¡Vos al arma afuera! ¡Uff! ¡Colocando granada de enjambre! ¡No pienses demasiado! ¡Ese es mi trabajo! ¡Vadie, aquí me mato a él! ¡Mato claro! ¡Ahí están! ¡Pues dónde está lejos! ¡Usted fue por todo mí! ¡Pero mire! ¡No entiendo! ¡120! ¡120! ¡120 y no lo mato! ¡Wow! Y él se venía corriendo es lo peor ¡Escucho rotar! ¡Enemigo detectador A! ¡Escucho rotar! ¡Escucho rotar! ¡Cá de chimba aparte! ¡Ah! ¡En serio, maricas! ¡Maricas! ¡Solo por uno querían matarlos! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Último jugador en pie! ¡No se la toma por atrás! ¡Quedan 30 segundos! ¡Increíble que uno no lo escuche, ¿no? ¡Maricas! ¡Ah! ¡Increíble, ¿no? ¡Y uno vaya caminando de escucha hasta el mundo! ¡Marica, de rato, marica, de rato! ¡Están trotando! ¡Están brotando! ¡Y por un puto de quedaron ahí! ¡Ah, cómo onda! ¡Ah, qué es lo que dice! ¡Se la comiste entera! ¡No, Marica, ahogar con jamás! ¡Tarraga, abajo! ¡Abroncín! ¡Es lo peor! ¡Vale, es lo peor! ¡Colocando dos alarmas! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Va aquí, Argy! ¡Ah! ¡Será mejor! ¡Mata campero, mata campero! ¡Aquí vamos! ¡Porta spike caído en A! ¡Llamando a mi bot! ¡Mi bot va de regreso! ¡Aún no puedo usarlo! ¡Puérame, yo pongo útil también! ¡Spike plantada! ¡Mándola pongo! ¡No es necesario, yo creo! ¡Como 4! ¡Enemigo, tú te estás en A! ¡Ahí está, ahí está metido! ¡Desplante usted la otra mitad! ¡Venga, desplante la otra mitad! ¡Sí, maín! Usted se fue y mire, no quiso hogar todavía en sí, mira ¡La otra la perdimos, maín! ¡La otra la perdimos! ¿Cuánto? ¡3, C, 4! Un callo que no mandaba el cuchillo Una reina que tenía 3.000 de pin Colocando un centinela Y alejo, bravo Entonces, maín Nos dejó Marica, una reina Con como 3.000 de pin ¡Ahí están! ¡Ahí! ¿Cómo la viste? ¡Buena, buena! ¡Pero ya, 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 ya! ¿Dentro o qué? ¡Cinco, cuarto! ¡Eso, eso! ¡Váganla! ¡Váganla! Si algo en mi torreta lo cojo Si algo en mi cosito lo cojo Queda por la espalda ¡Race! Alejo, ¿escucha algo? ¡Eh! ¡Ay, alguien va a esconderme! Árbol Están todos por árbol Mi bot Aún no puedo usarlo Spike plantada Bajar una puerta ¿Qué hago? ¿Lo pongo útil? ¿Lo pongo útil? Último jugador en pie ¡Ah, lo pongo útil! ¡Ja, ja, ja! ¡Exterminio máximo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Olvídense en y me entera que me volvieron por mí ¡Oy! ¡La pelea no ha terminado! Marica, sí ¿Será que atacando se va a hacer algo? Estoy recargando ¿Por qué no entraron? Colocando un sentinela ¿Por qué no quisieron entrar, manuá? Colocando bots al arma Colocando granata de enjambre Cuidado, cuidado No asumen Dale, cuidado No asumen Porque ese perro Los encontré No asumen Que ese perro quiere No, como mierda Por mercado Marca Marcas ¿Cuánto tiempo le va a durar? Pongo útil ¡Punto! Un enemigo sigue en pie Vale, ¿por qué es la? Inicia la cuenta reheretiva Revelando zona Área despejada ¿Cómo? Mantengan la calma Hasta que acabemos ¿Sí? Bien ¿Quién la quiere y me compra una Phantom? ¿Madis? Ice No me gusta No sé, no sé No me gusta la Ahora por el muro Porque estoy me dañando Mi trampita ahí ¿Todo va? No, huevan Necesitamos a Main ¿Alguien ayuda a los... Ah, marica ¿Cuatro acá? No, mierda Llamando a mi bot Llamando a mi bot Displicando tron Granada Con una carga Colocando granata de enjambre Corta Spike Caído En inicio atacante Enemigo detectado Encuentra a Raze Encuentra a Raze y el Chamber A Raze también A Raze también No, pero Raze también está por el lado Eso, eso, eso Entra, 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 entra Entra Raze con Raze Entra Marica Soba está ciego Marica Estaba por árbol Por árbol Quedan 30 segundos Téngale ahí, téngale ahí Téngale ahí No, marica Yo me confié el puto Soba de mierda Ja Aguántale, caray Aguántale No, él sale por ahí Quedan 10 segundos Último jugador Es bueno Marica Marica Yo me confié el puto Soba que me dice Está ahí Claro No, me confié en ahí Me confié en ahí Me confié en ahí Mira, está así Huevo Está bueno Yo Ay, huevo ¡Halo, huevo! Va a comenzar la fiesta Tenían que reunirme ahorita Correta abajo No, ya pone muy lociano Seguro Listo Justo aquí Soy El cazador Colocando granada de enjambre Que va con Que va con el otro por ahí también Que ve que también está Soba Granada Variable eliminada Llegó la fiesta Aquí Spine detectada en B Buena, estamos haciendo algo bueno No quiero gastar mi último cosito Dormir, venga Él, el Roy Que ahí está No, acá está el otro Aquí está el cambio Hombre, está a este lado Y las que se le van por allá Un enemigo sigue en pie ¿Por dónde? Uy, no, Raze Uy, no, entrele Roy Entrele, entrele, entrele Entrele, entrele, entrele Que está solo No, ya Cogió la Spy Uy, no, parcele Uy, no Yo he conocido gente mala y Raze Quedan 10 segundos Vaya, entrele, entrele, entrele Chiselle Chiselle Tranquilo, tranquilo Hágalo, tranquilo Relájese Buena, buena Eso, ¿sí ves? No puede más Pero usted dispara como una loca Bate a tres Sí, pero no hay para una loca Tintín, Tintín Usted me ha dicho Tintín, Tintín, Tintín Ah, bueno Entonces aplica lo que me enseña Sino que pensé que iba a activar la bombita Y no me dejó Ay, se asustó, loca Se asustó ¿Por qué se regaló usted primero que todo? No, yo no me regalé Hágame el favor Que yo está enfrentando Yo me enfrenté Que nada sirve yo estar vigilando Cubriendo como una verga Más bien hoy de De seis agresivos Colocando granata de enjambre Podemos superarlos Tenemos, tenemos buena Casi es, sin buscar Justo aquí Ah, será mejor que corran Enemigos detectados El imit Mi bot va de regreso Mi bot va de regreso Ahí está el otro metido Está el otro metido en árbol Está metido en árbol Régame, régame, régame Régame, régame Régame, régame Atrás Eso 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 Era como el esquivar Desativar El otro metido Sí Era Es que es que estuvo buena Le escribí hasta la última El bombazo a A la red Me pasó la bazooka a un lado Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno Están No, asume tanto Apoyen hacia algo Ahí están Ahí están No se vayan tan así de lejos porque le salen por ahí Esperemos que ellos también están esperando para nosotros atacar Que va por árbol Ay, marica Esto es un clip Esto es un clip Esto es un clip Eso va a ser par clip Muy bien Va a ser un clip ¿Hay que grabar? Sí, claro Que he grabado Que una chimba De grabar Viene Pálesse acá Los encontré Granada De jambra Fuera Toma mierda Estaba picho Ahí está el otro Pero se fue Creo que se va Una granadita, rey Ahí están Un enemigo Sigue en pie Vamos a pasar Go, go, go Estamos 80 Y entonces que le había quitado harto al Al Solo fallaron esa vez Al otro Al Omen ¿Sí? Al Omen Omen le quité 80 Y al Chambler 80 Sí, porque yo toqué al Omen Y no lo mateo O te lo dieron de preña Aliviado usted, mano Vale, vamos igual ¿Será que el hurqueo? ¿Será que el hurqueo? Cúrame 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 primero Cúrame primero Cuéntate que oye Que va por atrás Que va por atrás Por atrás viene Raze Ahí se lo encuentra Deja lo que entre Mi planta Y yo pongo útil Un enemigo Sigan También Alejo Si escucha algo me dice Yo me voy Me dice Patear la hombita Acá ruido Por mid Por mid Maricos Estoy dando unos tiros Que el Chambler Yo creo que el Chambler Quedó ardido La manada sobrevive Última ronda Antes del cambio No ahorre nada Como es la frase que dice Chambler Yes Tapum No lo re No lo voy a ni Completar la frase Le devolvió un solo Eso flamoco Y yo creo que Él me va a matar Usted tiene Yo sé que van a salir Yo sé que va a salir El perro a matarme aquí Cúbreme en mid Granada de enjambre Fuera Ay weón Yo no tengo nada ¿Ah? Está plantando Spike plantada Está arriba Está arriba Último jugador Uy no puede ser Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Eso Al fondo Ahí lo tiene Al fondo Sí o sí Tiene que asomarse ¿Dónde? ¿En qué lado? Ahí En ese lado Porque ahí pego el cuchillo Ahí pego el cuchillo Punto La asumo a matar Bien Corra 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 No ya no Está la última Está la última Está la última Tenía todo Para mandármelo Cambiando de lados Solo me quedan unas 78 granadas No espero que alcancen Pecho Pecho Entramos todos en una Entramos todos en una Vamos para ver Ve No tiene No tiene Aguantémosle un momento Tónico es el humo Nosotros no tenemos humo ¿No? Ay Alejo Esas muertes Sí me hicieron dar risa Marica Les mostraré Lindtick Cayó Arriba Que va con la granada De ella ¿Listo? Esto es lo que yo le decía Marica La granada Ella Porque ella también Se le iba a hacer Uno menos Uy pero que Fallen los toques Alejo Cura Cúbrese Si tiene para curarse Último jugador Noo 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 Sientes que me había quitado El más hecho daño Ella Claro Yo sí sabía No hay que hacer La misma hogada Que yo hago Por eso Pero podemos destruir Los huevos Es la moral Pero hasta que nosotros Entremos donde lo va a mirar Usted ¿Se va a entender? Más que no Porque no puedo No puedo Tratemos de 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 Arbol Y Tratemos de aguantar Un poco No entramos de una Es que no tenemos Un humus Con un humus Nos ayudamos mucho Tengo que irme Enemigo detectado Ayúdeme a cubrir Ese lado Sí, sí, sí Uy Ahí atrás A través 120 Omen 70 70 Me faltó Más tiro Más tiro Más tiro Más tiro Chambet 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 Está picho A nosotros A nosotros Me quité Sincárgase Omen 120 Justo aquí Me cargando No marica No marica No marica No marica No esto marica Le da miedo Marica Ahogar Perdón Según se ahogará Tomá El hombre Está picho Último jugador En pie No pero mire No pero mire Donde dispara Gerace Ah marica Estaba picho Un disparo Y moría Omen No sé marica Aún con todo A nuestro favor Puede pasar A nosotros Recuérdenlo Pero por donde Entra marica Se cubra por B Por A Por A Por A Y yo cubro por M Ay mano Marica Yo todavía no puedo No por mí No por qué Enemigo en mid Un Un tiro Rotación Go Go Ahí A luego Rotación Enemigo detectado En A Los encontré Téngalo Siga ahí Púreme Te estoy sanando Lárgame El cucho Ah no No tenemos el cucho No por ahí No Alejo Alejo Ahí la tiene Atrás Púreme Púreme Cúrese usted No es lo que Donde pongo Eje muro Increíble Aguante 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 Mientras Se cura Aguante 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 Cuese Aguante Aguante Abguen Dezcargó el arma Tan de huilas firme es como cuerda de una como le quité el 78 a verdad que ya le parece que la granada de ya no puede entrar que nos toca es hacerla por mí no te encontraron mal no te dijeron mal sino nosotros no nos podemos no no puede comprar hijo de carol y me da rabia que me escriba cuando juego y tengo que irme pero rey está muy lejos con un centinela como mañana mi granadita la bomba arriba arriba se le subió no se le subió no se le subió uno harry vamos que guardo si puede ir último jugador en pie se encontré un enemigo sigue en pie ulti 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 no? jajaja ya no le da zorra pero no ni eso lo va a salvar no voy a botar el celular para nada dejen que intenten pasar sobre mi entramos y ponemos útil recargando dentro y pongo útil en 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 B esa útil como se la pongo yo en B detrás de la caja muy bien tío no jajaja jajaja y el pingüino de Toy Story jajaja jajaja cuidado que la pueden dar a la ordenada jajaja jajajaja espera aguantala yo la pongo detrás de la cajita Cuidado, cuido Alejo con la bombita Alejo, plante Casi, por ejemplo, el enemigo en mi Abajo Colocando voz al arma Colocando voz al arma Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Ah, será mejor que ganar Rampa rompa ropa, eso arroban Eso está ahí detrás de la puerta No, no Ya saben que está ahí Eso estaba ahí nomás era Cubrirlo para romperlo Detrás del muro Yo salí del perro medio también Tiro nomás Tiro, buena, buena ¿Alguien trajo tablillas? Creo que me partí un dedo Blanca eso ahí Estaba cubrido, por eso no le daba No le daba eso cuando le disparaba Vamos que se puede Solo buscar el bot Le doy al me gusta Y lo quito y le doy al me gusta ¡Adelante! Tímido, le quito Sal a la volada Usted que sale, usted que sale Usted que sale, perro Usted que sale ¡Soy el cazador! Sallió nuestro puerto Spice ¡Marica! Hay 102 Increíble Cayo Cayo Menos 102 Cuidado aquí Vamos con Raze Apoyemos a Raze ¡Marica! Apoyemos a Raze Dejen el puto miedo Parce Apoyemos a Raze Perda 91 le quité yo Este ése es Zapicho Último jugador en pie Mames Tieneen Bigote Si no tienen buena puntería, no se preocupen, hay muchas formas de ese rutin ¿Le salen por dónde? Por árbol y por mi Lleva la spy Lleva la spy Uy, pero con OPI le pego yo Gracias, gracias, gracias por cubrirme Pero sí, pero es que en vez de cubrirme comenzó a... Un blanco fácil Y yo ciego sin hacer nada, yo no podía hacer nada marica Estaba cegado, ¿cómo estaba cegado? ¿Me compras por favor? No me alcanza, güey, una que no tengo León ¿Será que pongo la útil? Recargando No, todavía no Jai, no sé que es nuestro profesor, ¿pongo la útil? ¿Quieres que enjugar? ¡Baki Yardi! Ahí está ¿Qué? Baki Yardi Listo, ya Ya mataron a la Rage A ver Inicia la cuenta regressiva Yo me voy Yo me voy Tengo un ataque Inmigo en B No, no, no Aleu, detienes la Uy, sí, menos 120 on En mercado Menos 120 Planta, planta, uno Buena ¡Me mató! Yo le di, ¿qué le di? Venga, yo, ¿qué le di? Una cabeza. Y a la kill, dos cabezas. Recargando. Ya lo había. ¿Qué pedo? Le diste dos cabezas. Dime, dos cabezas. ¡Hógamelo! Ahí le sale uno, Raze. Quiero matar, quiero matar al Chamber. Quiero matar al Chamber que le gusta salir acá. Lo sabía. Lo con la granada. Rotamos, rotamos, rotamos. Ellos están viniendo todos para acá. Tengo que irme. No, le sale por inicio. No, nada. No hay nada. Cuidado, Raze con... No, mentira. Venga, acá, acá. Los coge. Oye, me voy a ganar. Varios enemigos en mil. Pero su neón está trobleando. What? Mire, con Odin me mataron. Claro, no hay que esa le dispara ahí. Con Odin me mataron, puta. No, pensé que me fuera a coger ese coso. No tenías oportunidades. Está disparado por ahí. Tengo que irme. Spike, suelta en B. Arriba. En el mercado está el otro, en el mercado. Quedan 30 segundos. No, tienen el poder. Último jugador en B. Spike, suelta en B. ¿Cómo lo mató, león? ¿Le disparó por la pared? Bueno, en C. Bueno, bueno, bueno. Recuerden, las balas duelen. Arte, yo no pensé que me fuera a coger el cosito, weón. Yo dije, no, me leo bien acá y no me cogiste y me cojo. ¿El qué? El cosito de Chamber. Ese tiene buena radio, ¿no? ¿Tiene buena radio? Yo me voy. Quiero, quiero darle un tiro, quiero darle un tiro, quiero darle un tiro, quiero darle un tiro, aunque sea. Displicando otro lado. Yo me voy. Venga. Uy, lo es de picho. Lo es de picho, lo es de picho. Está picho, está picho ese Chamber por árbol. Por aquí, tengo que irme. Venga, lejos, venga, lejos. Ay, marica, que pensé que estaba con nosotros. No, reina. Ah, ¿pa' qué me paró, Reis? ¿Pa' qué me paró con esa puta bomba? Último jugador en pie. Marica, la teníamos, marica. Teníamos todo, está acá. Tiró la bomba y me hizo frenar, loco. Y me matan por el lado. ¿No es pararme? Marica, no te siga metiendo en mí, marica. Venga, con nosotros. Venga, usted se lleva la disiputa, no, de la llevo por allá que usted va. Ya habíamos entrado en B, marica. Usted le sigue el juego en mí y ya le estamos cogiéndola por todos lados, marica. Estamos entrando bien acá. Entramos todo, marica. Yo no entiendo qué hace usted ya, déjela de ella por allá. O sea, no entiende lo que pasó, Roy. O sea, no entiende lo que pasó, Roy. Usted iba por mí, iba por mí, marica. Y todos los tres ya metidos acá. Por eso iba a ir a plantar por albor. Me iba a meter para que yo iba a darle toda la vuelta. Si ustedes ya tenían todo ahí controlado. Venga, lo perro, el tal vez si no va. Púreme, que estoy mirando el terreno. Púreme ahí. Púreme si entra. Púreme ahí. Vamos a ir. Arbor. Colocando granata de enjambre. Colocando granata de enjambre. Traleja los atrás. Área despejada. y las por izquierda soa soa eso pila fray granada de enjambre fuera estrenando terreno ahí está la punta están desplantando marica no dios en serio punto y gana prepárense volveremos a luchar pagina eh y la punta a la spy ahora hacemos perder ahora hacemos perder marica aquí la se fue de B atrás se acabó el descanso aquí cuidado con la con la o digno varios enemigos en B los que tengan útiles que la gasen me moré harto en salir marica no marica como 126 126 al chamber se lo encuentra leo ahí está ahí está ¿dónde lo mataron? por árbol toma esto tengo la spike estoy en cambio pero cambio granada de enjambre granada de enjambre fuera quedan 30 segundos quedan 30 segundos marica spike suelta en mid 100 gol spike último jugador en pie fuente aquí 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 ganan los defensores 20 puntos, bueno 11, 3 Usted destruye, ¿cierto? No, Alejo, hágale, Alejo, hágale, Alejo Ah, ¿a ustedes todavía no les toca el mercado nocturno? Nosotros somos pobres No, pero no le sale A mí ya me salió A mí me sale Va a estar nocturno No, todavía no No te sale A mí sí me sale Porque usted está dos horas adelantado Alejo O sea, creo que porque me salí y volví a entrar Alejito Señor Partida encontrada ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Alejito? Dígame la verdad ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias Este es J-Ban Este es J-Ban Este es J-Ban Este es J-Ban, J-Ban, J-Ban No te contaron mal No te dijeron mal Si te tujeron Fueron tantas cosas Mil y un caricias Mucho papeleo con quien sea está jugando ahorita con fénix estoy muy bien qué nos pasa no sé que nos pasamos eso carrionos así me gusta que juegue y deje jugar también no llamo ningún humo pero no entramos no entramos no creo que no entramos no entramos niñero no entramos así entramos no llamo ningún humo llamo a ningún humo su vida que es tuyo no te contaron más si te pidieron por algo más unas mil caricias mucho papeleo pero ganamos hola no hemos ganado marica las vemos las 12 14 y está que la tuvimos al punto la tuvimos al punto nos ganaba lejos toca hacerle un poquito a lejos tocaste le un tobisito hoy son qué esperanza le gusta esas criaturas no me gusta atacar primero si las compadezco para allá una fk lejos mire tenemos una fk lejos repórtelo el remake como es la rma que es la rma que se porta algo colocando un centinela donde pongo la granada en el garaje o acá fuera si algo siempre en mí siempre en el 6 siempre en los hay para que no planten se pasó el robo se pasaron todos marica lo mató el lobo como a monta que suicida que es la reina lobo ace la reina es mi puto spike plantada enemigo detectado en a adelante reina por favor mate a la reina último jugador en pie vuelve al polvo Mírase El otro vez fue, el otro vez fue para allá, para larga El otro es tan larga Mira que tal era asco Y los dos dan vueltas Le derecho, le derecho Váyase, 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 váyase O déjense matar que le dan más de economía, ¿no? Sí, sí, sí Le dan más de economía Buena, buena, buena Vamos a ver Le voy a pegar a esa... Conozca todos los trucos de su killjoy Ya está Esperen, ella conoce los míos Por fin un desafío para mí La reina, ¿qué pasa con la reina, miñero? ¿Qué pasa con la reina? Mucha marihuana, mucha marihuana Correza, abajo Se va a hacer marihuana Colocando granada de enjambre No se regale, reina Espere ¿Dónde está la reina? Viene Para acá, por larga ¿En serio? Colocando granada de enjambre Enjambre Colocando granada de enjambre 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 Acá por garaje Estoy cubriendo garaje No, 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 no No, no, no Meta ahí Spike plantada Arrige mi granadita Porque ninguno de las de loco, yo no ¿Qué? Le ponte una cañita No puede Objetivo eliminado Ah, el shamper... Aún no puedo usar eso Último jugador en pie Marica Buena, 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 buena Esto está loco Siento que llevamos años haciendo esto Años haciendo esto ¿Alguien más se siente igual? Solo yo Ok Donde va Rey Me van a plantar Usted siga poniendo el muro ahí a lejos Ya me hagas suerte, eres tú tío ¿Para qué rotan? ¿Para qué rotan? Uy, por detrás Uy, por detrás Último jugador en pie No, marica, no, marica Ah, ya me mataron a mi, marica Porque es de cosita Me di a los tres y leí dos cabezas de la KJ Spike plantada Si sea, si sea, va a tirar TP seguramente No tira TP No, no, me mataron a mi No, no, me mataron a mi No, no, me mataron a mi Soy el último que verán antes de morir Qué suerte en la suya Tío, cúbita No te contaron más Si nos ganan esta atacando ya perdimos Enemigos en A Mi bot va de regreso Mi bot va de regreso Cura ya cúrense Enemigo en A Cúrense regreso Todos nos vinimos para acá Todos nos vinimos para acá Último jugador en pie Último jugador en pie Nos estamos regalando marica Nos estamos regalando feo Nos estamos regalando feo por una muerte marica Creo que nos están matando Antes de plantar nos están matando Está fallando todo Dale reina Lo peor de todo es que me chapiqueo Vamos regalando todo marica Torreza abajo Voy a jalarme afuera Colocando granada de enjambre Lleva una kill porque le dejé a un disparo a la de feo No, esa fue la que me mató Quieren jugar Juguemos No, o sea, le digo a la reina Escucha por acá El enemigo eliminado Buena, buena Te dejé a 120 la que No se vaya para allá, chambre Estese por larga Puta que estoy muerto de hambre, parce Te pegas a 6 del diablo Desde allá Este se ha llenado Este se ha llenado Necesito refuerzos Necesito refuerzos Cuidado aquí Dos, dos por garaje Un enemigo sigue en pie Vean donde pisas Spyquense Rapo larga Velo, 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 velo ¿Y usted para qué gasto la U-DIL? ¿Y usted para qué gasto la U-DIL, man? Nos hemos recuperado de peores escenarios Oh, yo es que lo quería chequear por la espalda bien Mirar y todo Y lo matan de una vez ¿Quién lo mató, Gozu? Sí Es que tiré la U-DIL para matarlo Porque si no Chiquito pero peligroso San real Colocando un centinela Colocando bot al arma Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Granada de enjambre fuera Adiós transportador Qué satisfacción Cuidado con los ojos Gracias Enemigo detectado en A Hay alguien en A Van a disparar Preparado en A Sé lo que sé, come la trampita Por usar el armazón Hasta esa Tengo espalda en el corto Murió lejos AFK, vayan por él No me gusta No me gusta No me gusta Ah, si usted muerto ahí Jajajaja Pando nueva, plan nuevo Paparsito, paparsito, paparsito Paparsito, paparsito Heredit porque Porque usaba Porque se sanaba Literalmente Quizá a Bandar le sanaba Es rápido Mate a uno Colocando un centinela ¿Quién pasa? Rain No, yo para allá Llamando a mi bot Chavo, ya voy pa No pienses demasiado Ese es mi trabajo Uy, se le quitó Nada, la buena útil La chambera Enemigos en C ¿Cuántos, cuántos? Un dodo, flash Enemigos en C Tres en C No, me hace gofo a mí Malísimo Estoy malísimo Le fallé todo el tiro Tres en C Tres en C Un enemigo Sigue en pie Chambel, cien todos Es Chambel Es Chambel Virando a la pared ¿Cómo soy una montaña? ¿Qué dice? Esto es una colección de armas A nuestro favor Puede pasarlo inesperado Recuérdenlo ¿En serio? ¿Es en serio Chambel? ¿Qué pasó? Miren lo que lleva Y miren la muerte que lleva No le diga nada Robin No le diga nada Nada, bro, nada, bro Dale, estás jugando bien ¿Es en serio? Y RPC dice en serio ¿Qué? Ahí no puede Cuidado, cuidado Ah, medio, medio Tengo un ulti Me tombeo Por Meet Meet Llamando a mi bot Ventana Gracias AFK, AFK, AFK El TAPUN lo mata a todas No, si hubiera que está AFK Mátelo, mátelo Déjame, yo lo mato Qué malo, wey Estoy malísimo Le fallé el hilo Y estaba quieto No te frustres Si no sabes cómo Solo preguntas ¿Y le fallé soy yo? Ah, bien Se fue Chambel y llegó, men Bueno Ya entendí que Qué pasó, X-Z ¿Qué pasó? Tenía la sensibilidad mala Colocando un centinela Ya con el on-man y su útil Es que Cada vez que viene El botón de sensibilidad Podemos superarlos Y cuando lo aumenta Es muy equilibrado Colocando granada de enjambre Estaba como al doble De la que yo jugaba ¿Algo por allá? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buena Porta Spike caído en A No se nota mi sensibilidad Enemigo detectado en A Dos por mil por ventana Cuidado con los dos Gracias Porta Spike caído en A Ay, me sirve esta Venga con el arma mía Un enemigo sigue bien Vos chucadme la La mía Venga con esa No, porque no me lo dejaron ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dejaron? ¿Tú vas a esa cosa? Juntos Los haremos pagar Por sus transgresiones Huevón Cuidado AFK Dos AFK Entrémosle con todas Mejor dicho De C-A-B Entrémosle todas, ¿no? Entrémosle todos Todos de frente Todos de frente Todos de frente Yo sé que es eso, weón Yo sé que es eso Alejo Pum Muerto Alejo Sí, creo Por C, por C Flash Con escopeta Por mi Doble Flash Recargando Tranquilo Estoy controlando mis planes ¿Eh? Está campeando ¿Verdad? ¿Dónde se metió? Velo, velo Campeando, campeando, campeando Atrás Sí, pero aquí tiene uno Para atrás, para atrás Quíla Colocando granada De enjambre Ojalá Alarmas eliminaron Otra Tírale, tírale granada Tírale granada Está metido aquí Colocando granada De enjambre Ságuila, Ságuila 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 Ságuila, Ságuila Quedan 30 segundos Chámber, Chámber Suyo, Chámber Solo encuentra, Reina Uno Ay, no Por mercado Por garaje Vamos, Chámber No, Chámber Entrele, entrele Entrele, entrele Entre, entre, entre ¡Entre! Spike, suelta en C Dale, ya se va a hacer el Age Matelo, matelo ¡Una marihuana! ¡Una marihuana! Wow, casi ¡Una marihuana! Pero... Vamos, paciencia No puedo crearlo 49 49 ¡Una marihuana! ¡Una marihuana! ¡Una marihuana! Voy a... Voy a... ¿Va? ¿Para dónde me voy? No, o sea, voy... Voy a... Voy a hacer... Ah, va a ser... Va a ser... Va a ser ser huevón ¡Ah! ¡Ya están muertos! ¡No se va a ser! ¡No te caes de la zona! ¡Comienza abajo! ¡Polocando voz al arma! ¡Polocando granata de enjambre! ¡Polocando granata de enjambre! Va a conocer porque... ...an le dijo ya no más... ¡Dobles! ¡Comienza la cacería! ¡Granata de enjambre! ¡Granata de enjambre fuera! ¡Meta, eh, meta! ¡Caraj! ¡Como puta se metió? ¡76 le quite! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo me pegan?! ¡Tan de buena este marijo! ¡Y de buena! Homene FK ¿no? Homene FK ¿no? Me asustó ¡Cuidado con los ojos! Me asustó el rey Transportador ¡Arma! ¡Ele, vele! ¡Cuidado con los ojos! ¡Me quedé sin cargas! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira si están FK los dos ¡Haya uno para C! ¡Quedan 30 segundos! Estos son maricas La pasan de aquí para allá Mira en C, yo se lo dije Entra, entra, entra Spike plantada Un enemigo sigue en pie AFK ¡Lautil! AFK ¡No! ¡Le dije falso! No le dio Sí, le di, mira ahí está la bala ¿Dónde? ¿Dónde está la bala? ¡Ah! Vaya por homen, vaya por homen A ver... ¡Esa no es pelado! ¡Esa no es pelado! ¡Esa no es pelado! Última ronda de esta mitad ¡Casten todo! ¡No sean tacaños! ¡Gracias! Yo tengo útil... ¡Si yo a rato tengo útil madre... No sé ni dónde utilizar mi útil, mano No te encontraron más Alejo, póngalo y eso, eso, eso Ese muchacho me volvió, eso es mía Correa Luego re ciego y él, sigamos Parse, cómo hace para campear Alejo, ustedes deben de encargar al rey Ay, no me dio chance Por atrás, por atrás, por atrás, reina Uy, el ace, el ace No, no se lo hace Arriba, arriba, arriba alguien No me harán utilizar mis habilidades, pero bueno Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste ¡Señor, no es la vuelta! Pues claro, no se va a matar Es que creí que si iba a matar ¿Cambiando de lado? ¿Voy a opacar a todos los radiantes? Ay Es que literalmente en vez de esconderse en un viaje y esperar a que yo deshacude para salir El chico me dio la vuelta y quiso matarme Porque sabía que tenía OP Entonces usted sabe que uno se confía en... Ah, tiene OP, ataquémoslo Yo no esté perro, no me va a hacer con el OP Marica, solo tengo 5 Ok, 5 muertes ¡Enemigo en B! ¡Alejo, cúbrese! Ahí está Ahí está, ahí está ¡Enemigo detectado en A! ¡Recargando Gold! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Gold contra Reina! ¡A bestia en el fondo! ¡A bestia en el fondo! ¡A bestia en el fondo! ¡Cuidado con los ojos! Miren, sin cargarse ¡Decargando Gold! ¡Decargando Gold! Debería ser suficiente, ¿no? Hay una arma aquí Para que sean que se siente que se le vaya la gente de Afecano Ahora, ahora, mire, ya llegó omen No me interesa Si llega a Chamberlain, no remota ni ganan ¡Ay, comenzó el suertudo! ¡Ay, puedo perder! Tenemos a Mike. Si llegan los otros, Mike juega. Va por B. No hay por qué sufrir. Un enemigo sigue en pie. Yo sé dónde está, yo no sé dónde está. Está arriba, está arriba. ¿Para qué gasto el muro, marica? Lo utilicé antes de... Plata es lo que hay. Plata es lo que hay, loco. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Uh, desde aquí. Ah, ok. ¿Pero el hombre ya está jugando o qué? Sí, claro, no es que puso humo. ¿Sí? Ah, bueno, ya volvió. Ya volvió, ¿no? Ya volvió, ¿no? Yo estaba buscándolo en inicio. Quedó con la escopeta. Vamos a hacer un cerro, ¿cómo le voy a quitar 78? Me respeta, por favor. Cuidado después. Póngalo sin el viernes por el muro. Adiós transportador. Un hombre aquí. Un hombre aquí. Un hombre levantado. ¿Por qué pone muro ahí? Un enemigo sigue en pie. Por dobles, caraje. Ojo con la escopeta. Sí, pero está bien lejos. No se vayan a cagar. Hay alguien en C. Jajajaja. Ay, no lo voy a matar, Chef B. Tú puedes, tú puedes, vamos. Me tiró todo para ti. No, muy allá. Murió. No. No, no tiene fuerza entonces. Un muchacho se encuentra. Confía en mí, se van a equivocar. Y cuando lo hagan, hay que aprovechar. Eh, Alejo, venga, regáleme una banda al suya. Vida. Alejo. ¿Alguien puede tomar esto? Vale. ¿Alguien puede tomar esto? Ah, pero el DX no la tiene ahora. Escoge algo, yo invito. Por ti, hermanita. Por ti, hermanita. Por ti, hermanita. Enemigo en C. Le pegué todos los tiros. Laija debe estar más tocada. ¿Qué pasa? ¡Un enemigo van a pegar. Un enemigo va a pegar. ¡Va! ¡Suelta en C! ¡Las patas! Se montó al gano. Nosotros hay de a altísimo. Y lo van a matar. ¡Y me amantes! ¡Alguien sacó! ¡Cacito me mata! Un poquito me mata ¿Dónde está? Seguro está con escopete Claro, la puso para hacerla Ahí está disparando, ahí está disparando Granada de enjambre Volveremos a luchar ¿Alguien puede tomar esto? Gracias Dale, dale el spike al chamber, dale el spike al chamber Tú estás jugando mejor que él Aquí está el spike ¿Es rápido? Aquí está el spike Uno Ay, casi todo lo logro, quiero lograrlo, quiero lograrlo todo No, ok Ok Tiro, play Descansa No, 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 no No, no es fácil Lo que no lo haces Es un esquina Estamos de granulada Trabajando Un poquito Corre, corre, corre Casi daño a la ult, anda no me lo he cogido por espalda la daña Yo morí porque cuando se quitó el humo me estaba... Bueno ya, ya no me recocha Y de repente a Chamber que la puso Uy no Eso es para... Creo que fuera mala idea de usar Obi Es culpa de... De Alejo Es culpa de Rey Oiga eso me quiero No voy a hacer que me hago matar Es culpa de Reyna Salga Lobito, salga Lobito Yo se que va a sacar el Lobito Ah ya que va a sacar el Lobito Se fue por arriba, se fue por arriba Loqueando visión Ahí esta por ventana El se sube a lejos, el se sube Me asume, me asume y no lo vi bien Si Un enemigo sigue en pie Tengo la Spike Plantei Roy, plantei No Mariga porque voy a dar cuenta que yo No 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 Uy, yo creo que tienes que poner el de este Bueno, está bien, está bien ¡Destruyeron mis torredas! ¡Apártate! ¡Cuidado! ¡Granata de enjambre fuera! ¡Los! ¡Dicela! ¡Calculado! ¡Calculado! ¡Uy, me mató! ¡Una batalla nos separa de la victoria! ¿Qué es lo que se está alejando, man? Somos reina lurkeando Ustedes lo han hecho varias veces y nos hicimos nada Es que lurkear con reina es Y hay una regla que lo prohibió algo O sea, vas a lurkear con reina sin troll Y que es decir, bueno, somos expertos sin troll Cuando nos falta uno Así sobrevivirás No sé, así, no sé, así ¡Ahí pongo útil! Bloqueando opciones Enemigo detectado en A Me revive ya lejos ¡Para atrás! La reina en el K Y se queda en 3 y en 5 ¡Inicia la puerta de enjambre! Colocando granata de enjambre Granata de enjambre fuera Colocando granata de enjambre Cortando su visión ¡Borraza abajo! ¡Ale! ¡No haces un par de despejada! ¡Sul fue en desarrotación! ¡Enemigo detectado en el K ¡Vai puntada! ¡Arriba! ¡Arriba en ventana! ¡Se queda por atrás! ¡Se queda por larga! ¡Se queda por larga! ¿Se queda por larga? ¡Está en tono! ¡Se lo dije! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Chamber, tú eres una verga! ¡Muy malo! ¡Chamber, muy malo! Yo lo estoy jugándole hace rato ya ¡Ay, no te contaron mal! ¡Goshumachink! ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? ¿Tiene clases de qué? ¡Uy, ya subió oro! ¿Le falta un poquito para subir? Sí, se lo dejó un punto ¡Ah, jajaja! ¡Ah, bueno, mijo! ¡Estamos vamos porque yo también me voy! ¡Estamos hablando! ¡Vamos a alcanzar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aunque sea ganamos una, ¿no? ¡Está bien! ¡Estamos hablando! ¡Estamos hablando todos! ¡Chao!